Hornada 9 de la Liga Mayor de Fútbol en el Toledo Valle de Zacatecoluca. Se enfrentaron Club Deportivo Platense y Santa Tecla Fútbol Club con el arbitraje de Oscar Manuel Amaya. El equipo colinero temprano encontraría esta falta al borde del área que Anthony Roque no desaprovechaba para de esta manera mandar la pelota a besar la red y en apenas minuto 4 los visitantes ya ganaban el partido 0 a 1. Gran cobro directo a la escuadra. Platense intentaría con poca fortuna el empate pero el primer tiempo terminaba con la ventaja tecleña la cual casi al arranque de la parte de complemento se incrementaría. Otra vez pelota quieta y Aquiles Méndez que aprovechaba para de cabeza anotar el segundo tanto para los periquitos y complicar aún más la situación para los gallos al minuto 8 del segundo tiempo. Los viroleños tuvieron tiempo para revertir las cosas pero pese a la insistencia sus intentos fueron estériles de cara al gol y el Santa Tecla aguantaría la diferencia. Y ya cuando el partido agonizaba, tras una serie de empujones y dimes y diretes el principal expulsaría a Alan Ocon del Tecla y también se iría con tarjeta roja Ronaldinho Caicedo de Platense. Con 10 para 10 en tiempo de compensación, Platense tuvo las últimas llegadas pero definitivamente no fue la tarde del equipo gallero que encajó una nueva derrota y con marcador de 0 a 2, Santa Tecla se llevaba los 3 puntos. Imágenes de Cristian Domínguez y Carlos Belloso, Irving Iraeta, Canal Gallo.